¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego de ahí empecé, como a los 10 años, fui a la liga, una liga más cerca que me quedaba allá en Los Cocos, que se llama Liga La Jota, al cual le agradezco mucho porque me estuvo ahí siempre. Después de ahí, el que me vio fue, me había empezado a tirar, fue Luis Araujo, más conocido como El Chamo, él fue el que me trajo aquí a élite y me dio la oportunidad, después me cogió mi entrenador ahora, Carlos del Carmen, más conocido como Cocos, y de ahí para adelante aquí estamos tirando fuego. Bueno, mis dos jugadores favoritos son Sander Cantra y Luis Castillo, bueno, lo primero que yo puedo ver de ellos es su gallardía que tienen en la lomita, que no tienen miedo a nadie, son picheos tras picheos, son con su consistencia, me encanta eso de ellos, lo que yo puedo ver que yo me parezco a ellos es que tampoco tengo miedo a nadie, me gusta usar mi cambio igual que ellos, todo mi picheo, todo eso me gusta de ellos. Bueno, a mí me gusta mucho Sander Cantra por su comando de picheo, la rotación que tiene de picheo, todo, me gusta mucho que él economiza mucho picheo y ya gracias a eso tiene salidas largas y hasta puede tirar los nueve innings, por eso me gusta mucho Sander Cantra. Luis Castillo también es otro caballo de aquí, de República Dominicana, él me gusta mucho, tiro muchos cambios igual que él, me gusta mucho sus cambios, todas sus rectas, sinkers, todo. Bueno, el béisbol me gusta porque es un deporte sano, es un deporte en el cual puedes llegar a ser grandes amistades, también me gusta porque de aquí puedo ayudar a mi familia, sacar adelante a todos mis familiares, y también me gusta porque yo quisiera hacer un grande liga también, igual que todos esos grandes que tenemos aquí de República Dominicana. Bueno, yo quiero decir a los escados que como ellos están viendo mi calladía, mi talento, de que yo les voy a asegurar que yo voy a hacer un grande liga de aquí de República Dominicana. Los bateadores que están de la JDB, nos vemos pronto, que eso es ponche y ponche para todos, que también se cuide que cuando yo suba, también me voy a comer a todos. ¿Y cómo que te dicen a ti? El campesino. JDB, ¿y tú? Mi nombre es Carlos del Carmen, conocido carichosamente como el Coco. Yo empecé desde pequeño a jugar pelota en los patios, yo soy nativo de Atomayor del Rey, ya tengo muchísimos años viviendo aquí en Santiago, en Tamboril, ya me considero que soy de aquí. Yo pude, entré a una liga aquí que se llama José y Lucía, ahí fue que yo empecé en una liga organizada. Gracias a Dios pude conseguir una firma, fui profesional con los indios de Cleveland en el 2008, 2010. ¿Como lanzador? Como lanzador, fui piche. Ahora me he destacado como pichincó, ayudando a talento, ayudar a lograr cosas que yo no pude lograr. Gracias a Dios he adquirido el conocimiento y cada día he seguido aprendiendo y estamos aquí desarrollando los nuevos talentos. He trabajado peloteros que gracias a Dios han llegado a grandes ligas, como el piche de Hilton, Ronel Blanco, perteneciente a las Estrellas, en la Liga Invernal. He trabajado con Luis Barrera, que era de Oakland, ahora firmo con Anahay, pertenece a los Tigres del I-6. Brian Paulino, puedo decir que es un niño que llevó a mi hermano siendo convertido porque él era queche y yo lo puse a soltar, le vi la soltura. Empecé a trabajar con él, es un niño que como iba el negocio de béisbol, estaba un poquito atrás, pero yo vi algo en él, yo vi algo en él que eso me inspiró a seguir trabajándolo. Él es un niño muy delicado, él tiene deseo, le encanta la pelota y eso me motiva a mí muchísimo más a ponerle su empeño. Hemos tenido un desarrollo extraordinario porque él es un niño que descarta todo, es trabajador, me hace, asimila todo lo que yo le, lo que le he tratado de enseñar, él todo lo asimila y por eso hoy en día Brian Paulino ha salido con un buen talento a flote. Es un producto extraordinario, es un tipo que proyecta ser grande liga por su tranquilidad, es muy inteligente, se parece mucho a Sandy Alcántara porque es un tipo que sabe lo que está haciendo, es un tipo que cuando tú lo ves pichando te enseña que él está seguro de lo que él está haciendo. Es un pinche que tiene cuatro lanzamientos, tiene sus rectas, que la comanda, tiene cambios, que lo comanda también, tiene curvas, que también es excelente y tiene cinque. Es difícil a esa categoría un niño de esa edad que pueda comandar su pichón secundario y él lo hace fácilmente. El trabajo de Brian Paulino es un plan que yo llevo ya hace un tiempo, que yo lo pongo, yo lo preparo para que cada cuatro días él tire de cuatro a cinco inis en juego. O sea, él es un pinche que está preparado para hacer un pinche abridor, donde después que él sea profesional, ahí el tipo puede tirar cinco, seis inis, hasta siete si lo dejan, porque él es un tipo que tiene un buen comando de picheo, comanda sus cuatro lanzamientos y es economizador de los picheos. Las virtudes que él tiene, que él es un tipo que es guapo, él no tiene miedo de tirar pegado y lo tira detrás y si tiene que repetir ahí, vuelve y repite. Esas son una de las mejores virtudes que él tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!